Che, ¿podemos pasar a hablar de cosas vinculadas con la actualidad política y económica? Si no le parece mal, si le parece mal me dice. Pablo Rossi, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, Majul. Muy bien. Bien. Querido Pablo... ¿Cómo estamos vendiendo, no? Oh, estamos vendiendo, sí. Estamos muy bien, estamos muy bien. En la radio estamos muy bien. Estamos vendiendo. Pará, 100.420 suscriptores, Pablo. Y esto también, sin tongo. Yo lo voy a decir, me dicen que no lo diga, pero yo lo voy a decir. Hay gente que compra suscriptores, no sé cómo hace, ¿no? Y seguidores y todo. Suscriptores y seguidores. Nosotros, como diría Martín Fernández Cruz, que le gusta usar esa palabra, es absolutamente genuino esto. Sí. Genuino, ¿entendés? Muy gauchito lo nuestro. Sí, muy gauchito. Muy gauchito. Y estamos muy contentos con eso. Bueno, Pablo, dos temas, o los temas que vos propongas, ¿no? Hoy se conoce el índice de inflación, que probablemente sea de un dígito, y por otra parte... Sí, cercano al 8%. ¿Cercano al 8%? ¿Cercano al 8%? Sí, sí. Sí. Un poquito más de 8%. Ok. Tal vez. Y por otra parte, ¿siguen las repercusiones por la investigación vinculada con los intentos de extorsión, coacción de referentes sociales, entre comillas, sobre gente muy, muy necesitada? Sí, son los dos temas de agenda. Fuerte repercusión por algo que ya casi todo el mundo o conocía o intuía o suponía. Lo que pasa es que la capacidad de asombro en la Argentina siempre es puesta a prueba por la realidad. Y la realidad muestra que se suman los personajes que trabajaban de buenos, diría Franchela, esos que trabajan de buenos, esos que trabajan de sacrificados por los pobres, representantes de los pobres, héroes de los pobres. Bueno, justamente sojuzgaban a los pobres en manos o a través de mecanismos, de instrumentos, de sistemas que en el siglo XX son verdaderamente repudiables por esclavistas, por denigrantes de la condición humana. Pero en la Argentina se había naturalizado. Y se había naturalizado porque ayer lo tratamos en profundidad durante mi programa, el tuyo, el del pelado más temprano. Pero obviamente que lo que está por encima de Beliboni, de los gerentes de la pobreza, del sistema, de las castas militares o pseudo-castrenses que montaron. Está el kirchnerismo. Está el kirchnerismo como una manera de fabricar, de adiestrar, de someter, de multiplicar pobres. O sea, esta es la matriz. Lo que podemos ver y tenemos la obligación de ver, no por un reflejo condicionado, oh, todo con el kirchnerismo. No, 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 no. Es el kirchnerismo estúpido, diría James Carville, si fuera el asesor nuestro ahora. No se confundan, porque eso fue una matriz, una construcción de una matriz de poder basada en los pobres, que necesitaba de estos gerentes, de estos mediadores, de estos agentes de la pobreza, para controlar territorio, para usar políticamente y para sostener un caudal de votos que le permitiera larga vida en el poder. Entonces, esto es, esto es lo que está revelando esta ruptura de los códigos, ¿sabes qué? De los códigos de la humertad, del silencio, ¿viste? De la cosa nostra, la gente se anima a hablar por hastío, porque rompió, digamos, el miedo. Entonces, ahí está también la génesis, en que la gente se hartó, se cansó, se dio cuenta, no le engañan más. Y esto es lo que temen y lo que hace desesperar a un sector político, que se les rompió la matriz, se les hackearon la matriz, la matriz de sostener a los pobres como caudal político, nunca sacándolos de la pobreza, haciendo todo en economía y en política para mantener a los pobres, pobres y asistidos. Bueno, no sé a dónde nos conducirá la nueva matriz. No sé si será, ojalá, sea mejor. Muchos tenemos la expectativa de que sea mejor, no por lo que se ve ahora, sino por lo que puede llegar a venir, si nos ponemos en el cauce de los países lógicos, de los países que no tienen este sistema de semi-esclavitud. El látigo y la chequera. Hoy conversamos con Gustavo Noriga. Fíjate, yo hice dos links con esto, ¿no? Uno, el que nos ayudó a hacer Hernán Reyes, ¿no? Y lo conversamos con vos. Esto es parecido a lo de Milagro Sala, en otra dimensión, a lo de Merenciano Sen, en otra dimensión. Pero esto también es muy parecido, Pablo y Gustavo, recién estaba pensando. Elisa Carrió y la coalición cívica, creo que fue en 2008, empezó a plantear un sistema al cual le llamó de asociación ilícita. Una especie de vínculo promiscuo entre empresarios y el kirchnerismo y los negocios del Estado, que iban a terminar en una asociación ilícita. Metió un montón de empresarios y a un montón de, entre otros, Lázaro Báez, Cristóbal López, y a un montón de funcionarios públicos. El esquema que terminó definiendo una asociación ilícita, después pasó a la justicia y se consolidó. Lo que está haciendo Gerardo Policita es parecido, porque en el fondo lo que hizo Gerardo Policita es sistematizar y colocar dentro del Código Penal, yo creo que ya estaba dentro del Código Penal, pero lo sistematizó, algo que de alguna manera todos intuíamos, todos escuchábamos, y todos de alguna manera, hasta te diría naturalizábamos. ¿Estamos de acuerdo, Gustavo, Pablo? Sí, totalmente. Vos sabés que estaba pensando, porque se habló mucho del camino a Venezuela, pensando en los rasgos más dictatoriales del régimen de Chávez y después de Maduro, pero si uno le saca el componente más grotesco, digamos, de esas dictaduras, el modelo que vos tenés es una burocracia muy fuerte, muy afincada al Estado, en el caso de Venezuela con un componente militar muy fuerte, y una masa totalmente despojada de derecho, empobrecida, y muy dependiente de esa casta, digamos. Y este modelo es lo mismo, tenés una burocracia, digamos, que accede a las vacunas, a los permisos para viajar, los permisos para comprar dólares, o sea, un cierto nivel de la burocracia estatal, que estaba muy favorecida, y dependiendo, haciendo depender a una masa de gente que estaba totalmente en la lona, y que había crecido del 20 al 30, del 30 al 40, 40 y pico. Lo que pasa es que el alquinerismo, que a veces era más, eran miles y miles de personas y establecieron diferentes mecanismos. La obra pública, los artistas, los grupos, las organizaciones de derechos humanos, o sea, había un montón de colectivos que estaban pegados a la prebenda de turno, Pablo. Es que ahí está la raíz de la profundidad y la gravedad del mal. No tanto en la multiplicación de los agentes, no tanto en la multiplicación de los que integran la casta, sino en la penetración psicológica, cultural, y de hábito, de la gente que es sojuzgada. Acá tenemos generaciones cuyo horizonte de vida se limitaba y se resumía a conseguir un plan social y a establecer un vínculo de servidumbre, de sujeción, con un puntero, proveedor. No es casual que Belivoni diga están limpiando el territorio para dejárselo a los narcos. Fíjate vos, un psicólogo a la derecha, o en todo caso, en este caso, un psicólogo a la izquierda, diría yo. ¿Por qué? Porque los narcos que penetran el territorio hacen de asistentes sociales, lo hemos visto con Pablo Escobar, no hemos visto el patrón del mal. Entonces, lo que está diciendo Belivoni, quieren cambiar un patrón del mal por otro. Él, sin darse cuenta de la barbaridad que dice, es, nosotros somos el patrón del mal bueno, pero el mecanismo es el mismo, es la dependencia de esa gente. No estamos hablando acá de la dignidad de esa gente. La mentira permanente, como la zanahoria al burro, para que caminera, queremos un trabajo genuino para esta gente, la vamos a diestrar, la vamos a preparar. No hace falta una escuela para ser maestro mayor de obra. La albañilería se aprende generacionalmente en una escuela, en una casa, en donde el padre es albañil, donde la tarea de los oficios, no le hace falta ser el Estado el que dé ese tipo de oficios, de artes y oficios. El Estado, en todo caso, en todo caso el mercado, el Estado tiene que dar las condiciones propicias para que se desarrolle un mercado competitivo, amplio, de oferta, de inversión, para que esa gente pueda tener trabajo en el sector privado, bien remunerado y productivo. Entonces, no es el Estado el que tenga que dar cursitos de albañilería. ¿Se entiende? Entonces, ahí está la Matrix. Es en el sometimiento que generaron y la aceptación cultural que generaron en millones de personas que no imaginan otro horizonte de vida. Por eso la gravedad. Y por eso también los planes de Cristina Eterna, Chávez Eterno, como introducía allí Gustavo, esto hizo el comunismo cubano, esto hizo... Y después dicen, no, lo que pasa es que el comunismo ya pasó de moda. ¿Qué pasó de moda? Si las matrices se copian, las matrices se adaptan, la matriz de dominación del poder, el colectivismo como forma de sometimiento. Bueno, esto es lo que tenemos... Digamos, vos lo pusiste muy bien en los hechos. Policita, en la sistematización con pruebas, y esto es indelegable y es imprescindible. Como ayer lo decía Luis Juez en el programa, Luis, ahora viene la otra parte, porque las revelaciones, las revelaciones, como el principio de revelación. La gente está empachada de revelaciones. Digo, el ciudadano común. Ahora quiere ver el acto de justicia, quiere ver a la gente entre rejas, quiere ver al que defraudó, al que manipuló, al que hizo sometimiento a la servidumbre, que pague con condenas, que pague con procesos penales. Hay que decirle a la gente, eso es un delito. Eso no es una manera de hacer política. Bueno, fíjate vos, cuál es la batalla cultural. Esta es la batalla cultural. O esta es gran parte de la batalla cultural. Y hablando del índice de inflación que se va a conocer hoy, este modelo prebendario de repartija con el bolsillo de payaso del Estado y la chequera grande, de la que no es tuya, porque de su bolsillo no sacan ninguna. Se alimenta y se retroalimenta con inflación. Vos sin inflación, vos sin inflación, no podés pasar tan desapercibido frente al revoleo de guita que hacés sin que nadie te controle, ¿no? Bueno, claro. Primero, la inflación es el cheque en blanco. La inflación como sinónimo de emisión monetaria descontrolada es el cheque en blanco. Todo se puede porque vos pones una montaña de billetes al servicio del consumo interno, al servicio de ponerle un mango en el bolsillo a la gente para tenerla con la ilusión monetaria de que no van a pasar necesidades, ¿no? Y armás un sistema. Y, por supuesto, en ese fango, en ese pantano, digamos, en esa salva de billetes, por supuesto, se pueden esconder mejor los billetes que van para un lado, los billetes que son direccionados para el otro. Claro que la inflación es parte de la corrupción, de la matriz, Luis. Por eso, ojalá que culturalmente esto no sea la idea de alguien que quiera recuperarse por un rato de un mal crónico, como nos pasó después de los 10 años de convertibilidad que recaímos lentamente, pero progresivamente en el flagelo, en la enfermedad social y económica de la inflación, ¿no? Ojalá los argentinos aprendamos de una vez y para siempre que los procesos inflacionarios traen o son consecuencias o luego multiplican a los políticos corruptos. No es la única manera de ser corrupto, es cierto, pero el político inflacionario es un político corrupto en su naturaleza. Ya, de entrada, un político que sostiene, multiplica o justifica la inflación es un corrupto por definición, por naturaleza. Ojalá nos metamos eso culturalmente, como ya lo hicieron nuestros vecinos, como lo hizo Chile, lo hizo Brasil, lo hizo Perú, lo hizo Uruguay. No es tan difícil. No estamos hablando de los países desarrollados. Hoy mi ley de... Perdón, cierro con esto, ni por izquierda ni por derecho van a aceptar, ninguno de nuestros vecinos, ni por izquierda ni por derecha te van a aceptar un político inflacionario. Es cierto, ¿no? Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, elegí la camiseta política igual con lo partidario que quiera, ¿no? Todo el mundo buscando... Bueno, hasta pasada de moda está la inflación, pero bueno, en ese sentido, mi ley inauguró el busto de Carlos Menem en la Rosada, fue el mejor presidente de los últimos años. Acá estoy leyendo Clarín, homenaje en casa de gobierno, el llanto de Sulemita Menem en el acto de su padre, su nombre fue sometido a injurias que nunca contestó. Yo creo que mi ley ve a Menem como el verdadero padre de la convertibilidad, ¿no? Porque fue el jefe político, esto también es otro dato, es el jefe político que con su apoyo le permitió a Cavallo implementar la convertibilidad. Después vino Cavallo sin el apoyo político y no lo pudo hacer, eso también, ¿no? Hay que reconocerlo. Sí, lo escuché a los 26, 27 minutos del discurso del presidente, muy interesante, muy interesante, sobre todo la segunda parte cuando hace una enumeración de los presidentes que están, los bustos de los presidentes que están al lado de Carlos Menem, ¿no? El de Juan Bautista Alberti, el de Pellegrini, el de Mitre, el de Roca, primero lo ve como un padre, un padre político. Sí, tuvo encuentros personales. Yo diría que su padre político. Lo contó, lo contó en el discurso. Lo contó. Tuvo dos encuentros personales, yo no escuché el discurso, pero fueron muy emotivos los encuentros personales. Contó, contó. En uno estaba Menem, ya estaba más cerca de arriba. Y las veces que en el encuentro le dijo vas a ser presidente, vas a ser presidente y él lo negaba como San Pedro a Jesucristo. No, no voy a ser presidente, no, no quiero, no, no me gusta la política. Bueno, tiene su propio relato, su propia justificación y su propia conexión. Pero es muy interesante cuando hace la conexión con Sarmiento el Loco, con Pellegrini, otro que tuvo que hacer lo que tenía que hacer a un vituperado por mucha gente, es como que se va, va tratando de mirarse en un espejo retrospectivo de alguno de esos protagonistas de la generación del 80, ¿no? Ahí radica, me parece, el mapa de lo que pretende hacer Milley, lo que pretende ser o a dónde quiere llegar. Si puede o no puede, después lo veremos. Pero claro que en lo más cercano su conexión está con la tarea de la convertibilidad, de la estabilidad y de la lucha contra la inflación, lo que por supuesto que lo pone a Menem como el decisor político fundamental de ese proceso. Última pregunta por mi parte, no sé si tenés, Gustavo. A partir de ahora se va a empezar a venir una batalla política y económica que va a mezclar. la ley Bases, el pacto de mayo que ahora Guillermo Franco dijo, bueno, no sé si va a haber pacto de mayo o no, la discusión sobre los planes sociales y otro hecho de corrupción, de nuevo, vienen, va a venir hasta julio, me parece que va a venir una, va a venir meses de intensidad política muy fuerte que, y de nuevo inciertos porque no se sabe cómo va a terminar porque si bien la inflación baja hay que ver para qué lado se va a disparar la economía, si va a crecer, si no va a crecer, si se va a detener, si va a detener su caída la actividad. Yo lo pondría en dos vectores fundamentales de los próximos meses, visibilización de la salida del CEPO y aprobación de la ley Bases. Son como los dos grandes temas que después se dividen en subtemas porque la inflación está bajando con lo cual la inflación parece haber tomado un camino de previsibilidad. Lo que no es previsible por ahora ahora con la prolongación dijo no sé si será en mayo será en junio o será en julio lo que dijo Franco lo dijo Millet hoy en el acto ¿está? Me dicen de pacto de mayo lo dijo en declaraciones creo que cuando terminaba el acto si no es en mayo será en junio o será en julio dijo el presidente por algo Franco ya lo había mencionado. Bueno, esa prolongación para el mercado hay como dos temáforos talía el CEPO probabilidad visibilidad y aprobación de reformas estructurales ¿no? ¿y por qué para el mercado? porque esas dos condiciones me parece que tienen mucho que ver con destrabar procesos virtuosos de inversión de decisión de inversiones fuertes de atracción de inversiones que no sean especulativas como ya le pasó a Macri en su momento porque hay muchos personajes ahora en el mundo estas celebrities de las finanzas que dicen hay que apostar por la Argentina hay que algunos que yo ni conocía pero que son famosos el sucesor de Soros está bien pero cuando vos le ves la trazabilidad son los que apuestan a hot a bonos hot entonces no, no, no y todo muy bien lo de Elon Musk pero acá el salto virtuoso para poner en otro estadio la gestión de mi ley depende de la yo no digo la salida ahora del CEPO la visibilidad y probabilidad de salida del CEPO y la aprobación de reformas estructurales aunque menguadan así que me parece que los próximos meses de acá Julio Luis como estabas planteando esos son los dos grandes rectores nos vemos esta noche Pablo si señor un abrazo grande te mando un abrazo Ernesto a un abrazo grande